¡Caigar! ¡Soma de carajol! ¡Eh! ¡Valtan en mi concha! ¡Vale, vale, guanaga! ¡Un pey! ¡Un pey! ¡Vamos arriba, 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 arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡El trencito, el trencito! ¡Viene, se van por ahí! ¡Sacude, sacude! ¡Sacude, sacude, sacude! ¡Eh! ¡La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura! ¡Vale, que llegó! ¡Parta! ¡Viene, viene, viene, nos vamos! ¡Vale, viene, 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 viene Con la cintura muevela, con la cadera muevela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres medir, vamos a dejar con Hey, bota de mi choc, tu te va a ir para dar un pecado Si que es, eh? Amor, 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 amor Eso!